No sé lo que pasa conmigo Y me acuerdo de ti a cada rato Y de pronto sin darme yo cuenta Se me nublan los ojos de llanto ¿Qué me diste, mujer? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué te quiero tanto? Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miran llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor tan hermosas Hoy destrozan mi vida desierta Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miran llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor tan hermosas Hoy destrozan mi vida desierta Esas noches de amor tan hermosas